Encuentro de Mujeres 2022 Bueno, en medio de tantas cosas, todos estamos tratando de recuperar nuestra vida y este año haremos nuestro Encuentro de Mujeres de forma mixta. Eso quiere decir que la haremos virtualmente para aquellas que quieran hacerlo desde sus casas, playa o cualquier lugar en donde se encuentren y que habrá también un espacio limitado para aquellas personas que nos quieran acompañar en el lugar de siempre. Así que con toda la ilusión que me da el volver a verlas, les cuento que el sábado 22 de enero a las 10 de la mañana tenemos una cita. La cita a la que nos hemos acostumbrado durante más de 25 años y eso dice más que mil palabras. El Encuentro de Mujeres, el Encuentro de Prosperidad, con música en vivo, en forma presencial y virtual. Las personas que lo hagan presencial recogen los materiales en el sitio. Aquellas que decidan hacerlo virtual pueden recoger los materiales con nuestros distribuidores en los lugares acostumbrados o pedir que se le envíe por correos de Costa Rica hasta la puerta de su hogar. 2022, un año que será un gran maestro y al que hay que saber cómo transitar. Espero que el 2022 les traiga alegrías, abrazos, amor, aventuras, ilusiones, fe y esperanzas. Miren al cielo, respiren profundo y comprendan que estar vivos es ya un reto y que hay que vivir cada día como si fuera el último. Esa mañana será una gran oportunidad para volvernos a llenar de energía, para encauzar nuestra vibración y vibrar en el lugar y con las personas correctas para darles alas a nuestros sueños y sobre todo sonreír, sonreír desde el alma. Les envío todo mi cariño, les envío miles de ángeles y muchísimo polvo de estrellas en este nuevo año que recién comienza. Valor del encuentro de prosperidad de mujeres. Presencial, 25.000 colones, cupo muy limitado. Virtual, 15.000 colones. Si desean pedir el servicio de correos de Costa Rica para enviarlo por courier, recuerden que se debe de hacer antes del 14 de enero. Valor del envío dentro de la GAM, 2.500. Fuera de la GAM, 3.050. Pueden guardar su espacio realizando el depósito por Simpe Móvil y enviando sus datos por WhatsApp, 8820-9585. Con una gran ilusión les envío muchísimo polvo de estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!